Hola, hola, buenos días, ¿Cómo estamos? ¿Me escucha bien? ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Sí, todo bien. Buenos días a todos. Muy bien. Ok, sí se ve mi pantalla, creo que sí, ¿Verdad? Sí, profesor. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Este, vamos a terminar ya esta parte de backups para pasar a hacer algunos ejercicios y con eso ya cerraríamos, pues, el curso, ¿No? Este, lo último que vimos de la clase pasada que fue, estuvimos viendo los conceptos de política de retención. Este, comentábamos que es muy importante tener esa política, vimos que había dos estrategias, política basada por el número de backups, política basada a través de una ventana de tiempo, ¿No? Cualquiera de las dos estrategias, pues, está bien, aunque casi siempre la más común es la política basada en el número de backups, ¿No? De contar, pues, por lo menos con, lo mínimo sería, pues, con un backup, ¿No? Este, de respaldo, ¿No? Podría ser recomendable tal vez dos, aquí dependería un poco del espacio en disco que tengamos, ¿No? Para nuestros ambientes, a lo mejor con uno podría ser suficiente, pero si nuestras laptops alcanzan a tener dos copias, pues, pues, estaría bien, ¿No? Entonces, después, ¿Qué fue lo que vimos? Después de eso, vendría, vimos un poquito de administración de backups, es decir, ya sintaxis, comandos que se utilizan para crear un backup, ¿No? Este, comandos para crear un backup de tipo full backup o un backup de tipo incremental, nivel cero, después vimos ejemplos para crear backup, eh, incremental diferencial y cumulativo, ¿No? El, el famoso tag, el formato, ¿Ok? Eh, comentamos también, ya comprendimos que si no ponemos formato y si la fra está habilitada, entonces nuestros backups se van a ir a la, a la FRA, ¿No? Este, y hasta ahí fue donde, donde nos quedamos, ¿No? El backup también puede incluir el, el archive read o log, eh, incluye también el, el control file, de hecho, el control file, eh, siempre se recomienda que, eh, el, la, el parámetro de autobackup esté prendido, el autobackup significa que cuando hay algún cambio a nivel de, de base de datos, a nivel físico, eh, de manera automática, eh, el manejador va a hacer un respaldo, ¿No? Para, por aquello que se nos llegan, se nos lleguen a dañar las copias multiplexadas del control file, entonces tenemos todavía un nivel más de respaldo, ¿No? Bueno, y que más vimos, pues nos quedamos hasta esa parte, las vistas del diccionario, pues obviamente hay bastantes vistas, generalmente todas empiezan con bpsos backup, o bpsos rman, nos muestran información de los backups desde diferentes perspectivas, ¿No? El contenido de un backup, es, eh, eh, detalles dependen del tipo de archivo que contiene el backup, del readologs, de backup pieces, ¿Se acuerdan de los backup sets también, ¿No? Etcétera. Y bueno, este, aquí hay otro ejercicio, pero bueno, me lo voy a saltar ahorita de momento para revisar el último tema, que sería la parte de recovery, ¿Ok? Que ese es también un punto interesante. ¿Qué tiene que ver la parte de respaldos con el recovery? Bueno, vamos a verlo un poquito más a detalle, es decir, diagnóstico reparación de fallas, ¿Ok? Eh, ¿Se acuerdan que como cuando comenzó el tema platicamos del significado de rman, que significa rman, que significa, ¿Alguien recuerda que es la r que es man? Ah, muy bien, la r de, ah, perdón, la r de recovery y el man de manager, o sea, recovery manager. Entonces, rman va más allá de, de una herramienta para generar backups, ¿No? Eh, es una herramienta que también se encarga de, aparte de hacer la administración de backups, eh, hacer uso de ellos cuando se requiere hacer un proceso de recovery. Y la parte de manager significa que cuando hay un problema, una falla, el rman se encarga de hacer toda la recuperación. Entonces, esto hace que se vuelva extremadamente sencillo, ¿No? La recuperación de algo cuando falla, sobre todo, un data file, cuando hay una falla de medios, ¿Ok? Entonces, aquí un primer punto importante es, eh, distinguir entre la diferencia entre estas dos palabras, que ya habíamos platicado un poco, ¿No? Nada más recordar aquí, eh, cuando ocurre una falla de medios, normalmente se tienen que aplicar estos dos comandos. Primero, una operación de restore, que significa restaurar, reemplazar, o sea, reemplazar un archivo dañado por otro. Típicamente esto se hace con un data file. ¿Ok? El data file se corrompe, su header se daña, algo le pasa, se pierde, ¿No? Alguien lo borra accidentalmente. Entonces, hay que restaurarlo. En esta situación, rman se encarga de manera automática en seleccionar el backup, más bien el data file del backup más reciente, ¿Ok? Y va a utilizar ese data file respaldado para hacer esta operación de restore. ¿Ok? Básicamente eso es lo que se hace en esta etapa. El detalle, como también habíamos comentado, es que ese restore va a generar un data file que tal vez no esté al día, ¿No? Si el último backup se hizo el domingo, entonces rman va a utilizar el backup del domingo, pero si la falla ocurrió en miércoles, por ejemplo, entonces los cambios que ocurrieron de lunes a miércoles no los tendría ese backup. Bueno, ahí entraría la otra etapa, ¿No? Que sería el recover. ¿Ok? Recover ya tiene que ver con read o locks. Lo que se haría, lo que haría rman es que se hace el restore y en la etapa de recover aplica todos los vectores de cambio, o sea, todos, todos los, las entradas del read o lock. Pero decíamos en clases pasadas, los online read o lock puede que no nos sirvan, porque de lunes al miércoles pudieron ya haber ocurrido varios lock switches. ¿Ok? Eso implica que los grupos de redo se van a estar sobre escribiendo ya. Entonces puede que a lo mejor el read o lock de lunes ya no lo encontramos, porque ya hubo un lock switch. ¿Ok? Pero bueno, ¿Quién nos ayuda para resolver ese detalle? Los archive read o locks. ¿Ok? Entonces, básicamente, si los read o locks no están disponibles, entonces, rman hace uso de los archive read o locks para llevar a un, a un data file a su punto actual. Entonces, básicamente, a nivel general, eso es lo que hace rman. ¿Cómo sabe que, cómo sabemos que read o locks aplicar? Rman también se encarga de decidir. Entonces, realmente, nosotros, pues, casi ni hacemos nada, ¿no? Este, cuando la, la, únicamente le indicamos con un comando muy sencillo que ahorita vamos a ver, encárgate de hacer el, el restore y el recover y listo, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que cuidar, pues, es que tengamos disponibles esos backups, ¿ok? Para que pueda funcionar de manera correcta un recovery general, una recuperación de una falla en general. Entonces, fíjense, hasta este punto ya podríamos decir que nuestra base está altamente protegida. Ok, altamente protegida. Bueno, a menos de que nos equivoquemos y borremos accidentalmente, ¿no? Como por ahí le pasó, este, a alguien, ¿verdad? Que, que sin querer se borró las tres copias multiplexadas de, de, de los archivos, pues, ahí ni cómo, ¿verdad? Ahí ni cómo. Bueno, bueno, eso ya es muy mala suerte, ¿no? Cuando de plano todas las, las copias multiplexadas de un objeto se eliminan, pues, bueno. Ok. Entonces, en general, hay toda una clasificación de fallas que le pueden ocurrir a nuestra base, ¿ok? Con lo que hemos aprendido de ello, y ya la gran mayoría de ellas podríamos recuperarnos, ¿no? Con lo que hemos aprendido en el curso. Entonces, este es básicamente una lista en, este, que define la documentación del manejador y ver cómo nos podemos recuperar, ¿no? Por ejemplo, fallas, pues, muy, muy triviales como statement failure, falla de una sentencia SQL, o sea, que está mal escrita, mal redactada, eso también se considera una falla, ¿no? Que, pues, nos, nos ocurre mucho, ¿no? Cuando nos equivocamos en, en el SQL. Otro tipo de fallas es el user process failure, falla en una sesión de un usuario, ¿ok? Algo le pasa a la sesión del usuario, no podemos loguear, no podemos autenticar, ¿no? O ya estamos autenticados, ya estamos en sesión y de repente no podemos ejecutar un comando, ¿no? Network failure, si se fijan en este curso, nunca platicamos de toda la cuestión de la red. Aquí también hay bastantes cosas que, que platicar. Aquí lo único que platicamos de la red es del divi domain y del archivito tnsnames, es todo lo que tocamos de este tema. Pero hay todavía otros temas bastante interesantes que hablan de configuraciones de red, ¿no? Por ejemplo, configuraciones seguras, etcétera, ¿no? Que pues obviamente por efectos, por las limitantes del semestre, pues ya platicamos, pero también hay todo un tema, ¿no? Con cuestiones de fallas y de características de configuraciones a nivel de red. User error es otro tipo de falla. Ocurre, este, o más bien el usuario concluye correctamente una operación, pero dicha operación es incorrecta. Ok, aquí este es uno de los errores interesantes. Cuando, digamos, el usuario, digamos, literalmente, cuando el usuario la riega, ¿no? Cuando hace algo que no debió haber hecho. Por ejemplo, elimina datos de manera errónea. Ok, andaba medio distraído y elimino datos. Entonces, este, ¿qué podríamos hacer aquí con lo que hemos visto en este tema, sobre todo? El usuario se equivoca y este, y borra ciertos registros de una tabla y hace comito, obviamente. Ok, se equivoca. ¿Qué harían en esa situación? Imagínense que su jefe, ¿no? Les marca por teléfono a su, pues a su lugar de trabajo y les dice, ingeniero, necesitamos de su valioso e invaluable apoyo. Usted, que es el genio y el sabio de las bases de datos, necesito que me apoye en lo siguiente. Por aquí, un operador de tal área, este, estaba medio distraído y sin querer, eliminó muchos registros de tal, de una tabla. Necesito que nos ayude a recuperar esos datos. Y ustedes lo contestan, sí, claro, ahorita, rápido, resolvemos el problemita. Platíquenme qué harían. Esa podría ser pregunta de examen. De repente les hago preguntitas así. ¿Qué harían ante esa situación? Platíquenme. Dice aquí, Roberto, podría ser usar datos hundo. Ok. Está bien, este, corrido logs. A ver, vamos, esas son dos opciones interesantes. Usando algún respaldo incremental, dice aquí, Luis. Ok, tenemos tres opciones. Alguna de, alguna, entonces tenemos read o logs, read o logs, datos hundo y backup incremental. Una de esas opciones es la más correcta, la más adecuada. ¿Cuál de las tres creen que esta sea la más adecuada? Dos están como que no tan correctas y una es la más adecuada. Adelante, Maury, adelante. Podría ser que como la falla, bueno, más bien ahorita el alcance es reciente, podremos usar lo mejor de los datos hundo, por lo mismo de que ya están, bueno, están próximos. Correcto. Lo más adecuado es usar los datos hundo. ¿Por qué no los datos de redo? Bueno, una razón es que acuérdense que ya hicimos commit. Un rollback no podría ser esta opción. Ok. No tenemos tampoco un mecanismo como directo de decirle, si nos fuéramos por read o logs, aquí el problema es que, ¿qué vectores de cambio vamos a aplicarle? ¿No? Entonces, no es tan sencillo decir, ah, pues vamos a aplicarle read o logs. No tenemos la certeza de los online read o logs. ¿Qué tal si ya ocurrió un log switch? Puede que ya no tengamos los vectores de cambio completos. ¿No? Dirían archive read o logs. Puede ser archive read o logs. Ok. Pero también, este, no hay como que una forma directa de decirle, a ver, aplícame tal y tal y tal vector, ¿no? Los datos hundo, sí. Pero a través de qué herramienta. Ahora, sabemos de dónde vamos a sacar la versión viejita, ¿no? Pero, este, qué comandos, qué herramienta, qué hago. O sea, conceptualmente está bien, ¿no? Se van a usar los datos hundo. Pero, ¿qué comandos ejecuto? ¿Qué hago? Así ya a nivel un poco más técnico. El backup, fíjense, porque Roberto propone el backup. Pero, ¿qué pasa si el backup lo hicimos, bueno, lo hicimos, este, tal vez el domingo, ¿no? Si, si nos vamos por hacer un backup, este, qué pasaría con los otros cambios, ¿no? Puede que el usuario eliminó estos datos, pero puede ver que otros usuarios hicieron cambios, ¿no? De lunes para acá. A lo mejor el, el, el borrado ocurrió en miércoles. Entonces, si nos regresamos hasta un backup, ¿qué pasaría con los cambios, no? Que hicieron otros usuarios. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué comandos o qué, qué? ¿Entro SQL Plus o ustedes díganme qué? A nivel general, digo, sin, sin que me digan sintaxis, pero digamos, este, ¿qué herramientas, qué utilidades podríamos hacer uso de ellas para poder resolver este detalle? Ok, muy bien, lo de Flashback. Utilizar las herramientas de Flashback. Una de ellas justamente nos permite, hay varias técnicas, podemos deshacer, si hemos, si podemos identificar la transacción, podemos utilizar la transacción para que Flashback se encargue de restaurar esa transacción, ¿no? La otra es a lo mejor, si fue a nivel de una tabla únicamente, podemos utilizar Flashback que opera sobre tablas, ¿no? Y recuérdenme, ¿cómo le hace Flashback para regresarnos en el tiempo? ¿Qué utiliza? Ahora sí, ¿qué utiliza como insumo para que Flashback opere bien? Utiliza dos componentes principales, dos, dos fuentes principales. Que me lo acaban de decir hace un momentito. Para que Flashback pueda funcionar bien, ¿qué datos necesita? Los datos hundo muy bien, ¿ok? Y el otro elemento era, ¿alguien recuerda? Tenía, tenía, tenía que ver con la palabra log. Que esa fuente de datos se almacenaba también por, siempre, siempre se almacena en la FRA, en la FRA. Los Flashback logs, muy bien. Entonces son esos dos elementos los que nos ayudarían para resolver un problema de user error. Entonces ya más o menos va quedando claro cómo nos podemos recuperar de diferentes fallas. Fíjense que originalmente, también esta asignatura estaba pensada dentro de, dentro de mis ejercicios prácticos. Había propuesto unos ejercicios en donde les daba un escenario. Y ese escenario les daba un script, ¿no? Ese script lo que iba a hacer es romper su base de datos. Es, digamos, como un script maligno. Como si fuera un virus, ¿no? Ese script iba a hacer algo. Iba a romper algo en su base. De tal manera que cuando ustedes intenten levantarla, algo iba a fallar. ¿Cuál era la tarea de ese ejercicio? ¿Cuál creen que era la tarea entonces de ese ejercicio? Que ustedes detecten qué tipo de falla ocurrió como primer paso y como segundo paso, que se recuperen de esa falla. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Eso ya lo tienen que hacer ustedes. ¿Ok? Estaría interesante, ¿no? Llegar a este nivel porque esto aquí ya nos, ya me demostraría qué tan bien aprendieron en el curso. ¿Ok? Así de plano. Romper su base de datos y ver qué hacer para recuperarla. ¿Ok? ¿Qué haría el script? ¿El script maligno? Puede ser varias cosas, ¿no? Podría ser borrarles un data file. Podría ser borrar una tabla como aquí y decirles quiero que la recuperes, ¿no? Etcétera. Entonces, ese sería el, digamos, lo más interesante del curso, ¿no? Que con todo lo que hemos aprendido ahorita en el semestre, ustedes ya podrían, hasta este punto, ya podrían saber cómo, cómo, ahora sí, cómo curar a una base cuando falle, ¿no? Ok. De hecho, lo que dice Roberto es bueno, obviamente, ¿no? Antes, pero el problema es que, pues, ya en un escenario real, pues, nunca vas a saber cuándo va a ocurrir la falla, ¿no? Pero por eso es importante la política. Ojalá supiéramos cuándo va a ocurrir la falla, pues, me apuro y hago el backup, pero, pues, nunca sabemos, ¿no? Cuándo va a ocurrir la falla. De ahí la importancia de la política. Si tienes una, si tenemos una política bien definida, en donde se ejecutan o se obtienen backups de manera periódica, ok, pues, no te preocupas de estar haciendo backups antes de que ocurra la falla, ¿no? En el, en el momento que ocurra la falla, ocurre por aquí, pues, no, no tendríamos por qué preocuparnos, porque nuestra política está bien definida, y entonces R-Man va a tener todos los insumos necesarios para corregir, tanto R-Man como flashback, ok. Flashback para hacerlo nosotros de forma manual, tal vez, y R-Man por si llegara a ocurrir una falla de medio, sobre todo, ¿no? Ok, ¿alguien había levantado mano, ya no? ¿O alguien quiere comentar algo? Yo quería preguntarle algo. Ajá, adelante. Pero, bueno, por ejemplo, usted que ya ha trabajado con bases de datos, me imagino que los problemas más frecuentes son del tipo de, que borro la cierta información, que la podemos recuperar, pero también hay, este, que otro tipo de información, bueno, de problemas se ha suscitado así con mayor frecuencia. Ok, bueno, déjen, les hago la aclaración, yo como DBA nunca he trabajado, y yo en la industria no soy DBA como tal. Yo me dedico más a la ingeniería de software allá afuera. Ok. Esto de las bases, pues, bueno, este, cuando entré a la UNAM me pusieron grupos de bases, y pues dije, bueno, suena interesante también. Pero, en, este, me ha tocado, digamos, sí, estar muy de cerca con, con ellas, pero así, así, tal como DBA, no, no, nunca he sido DBA. He de confesar, si no hubo y con razón, este, del curso, ¿no? Pero, bueno, soy más del lado de software, ¿no? Desarrollo de software. Este, que he visto, si fueron, fueron, este, feamente engañados, ¿no? Pensaron, ah, que yo DBA, no, no, no soy DBA, ¿no? Bueno, bueno, me gusta más la parte de ingeniería de software que la parte de bases, ¿ok? Pero, bueno, está, está interesante también esto de bases. Ok. Pero, sí, me ha tocado estar muy de cerca, eh, por ejemplo, cuando estaba en NINE, este, que era como que la base productiva, este, una de las más representativas en las que he estado, eh, en NINE yo me he encargado más que nada del, del desarrollo del software, del, del software que interactuaba con esta base, no tanto de la administración del manejador, aunque sí nos tocaba echarle la mano mucho a la gente de producción que se encargaba de hacer la administración, porque la verdad, pues, como tal, un DBA así, bien, bien, eh, dedicado para esa base, pues, como tal, no había. Entonces, a nosotros nos decían, bueno, ustedes como grupo de desarrollo, como gente de, de, de desarrollo del software, tienen que apoyar en, en la administración de la base de datos, y nosotros, bueno, pues, ya qué, ¿no? Pero apoyábamos hasta cierto grado, ¿no? La, 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 el personal que había ya se encargaba de hacer, pues, como que la, la, la parte de, más técnica, ¿no? Pero dentro de lo que vi, eh, por ejemplo, hubo una temporada en donde la base, este, fallaba demasiado. Es decir, este, empezaban a, empezamos a tener muchos timeouts, este, del lado del software. Este problema fue muy, muy, muy frecuente, timeouts, que era un timeout, se lanzaban transacciones del lado del software, transacciones que actualizaban el, el padrón, ¿no? De trámites. Y había muchos trámites que terminaban en error, en error, error, error. Entonces, veíamos los estatus a nivel de la base, y muchos eran errores internos debido a un timeout de la transacción. O sea, la transacción no terminaba, no terminaba. Y era, era un tronadero de, 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 de trámites, ¿no? Poros timeouts, poros timeouts. Eso a qué se debía, se debió en gran parte, una parte a que se tenía una, una configuración incorrecta de parámetros. Ok, estaba mal configurada en algunos parámetros. Entonces, provocaba por ahí que se acumulaba demasiado, eran diversas causas, se acumulaban demasiados datos y, y, y la configuración no permitía que esos datos se sincronizaran de manera rápida con data files y, por lo tanto, provocaban que los commits tardaban demasiado. Había demasiado, este, su apeo en disco. O sea, mucho, mucho intercambio de, entre memoria, disco, memoria, disco, eso provocaba tiempos más altos para que una transacción acabara. Y, entonces, excedía los tiempos máximos para la transacción y se empezaban a generar bloqueos. Los bloqueos también fue un problema porque, por un lado, quieres una transacción que accede a un dato y no te deja porque resulta que hay otra. Entonces, el nivel de concurrencia era muy alto. Entonces, ese, ese fue un problema muy, 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 este, recurrente que, que sucedió. Que, como se solucionó, hubo varios, varias, este, cambios. Primero, la, se actualizó la versión de la base de datos. La versión que se tenía era muy viejita ya. Entonces, también, muchas de las mejores que tenía la, una, una versión posterior, no podían aplicarse. Configuraciones que debían haberse aplicado, no se podían por la versión. Entonces, también eso es importante. Ya en una base productiva, mantener la base a la versión lo más reciente que se pueda, es importante. ¿Ok? La otra fue el hardware que se tenía ya no era tan bueno. Ya no estaba dando la capacidad para soportar el incremento masivo que se tenía de, de, de datos. Se tenían ya servidores no muy buenos. Entonces, se decidió cambiar también el hardware y se decidió también cambiar el sistema operativo. Se, se migró ahora con Linux, o sea, el Linux que ustedes tienen. Antes se tenía HP Ux, que es un Unix. que también ahí corre Oracle, ¿ok? Y, y se migró ahora con Linux. Y con eso, este, se resolvieron la mayoría de los problemas. Digamos, eso en cuanto a performance, ¿no? En cuanto a error, user errors, uy, que les platico ahí, había un montón de errores que, que llegamos a cometer, o que se llegaron a cometer. Uno de los más representativos fue cuando se echaron a perder como, como 25 mil credenciales. Y eso provocó también una, este, datos erróneos en, en el, en el, en una de las tablas principales. Ok, eso fue un, sí, fue un error de la aplicación. Se programó la aplicación de forma incorrecta y provocó, creo que el, la, el origen fue que la fecha de nacimiento de, de, de los ciudadanos se recorrió un día. Y eso fue un cambio grave, porque si, como ustedes saben, su clave de lector que tienen en sus credenciales, eh, trae la fecha de nacimiento, ¿no? Imagínense si les cambiamos la fecha de nacimiento, provoca una clave de lector nueva, y el sistema lo toma como un ciudadano nuevo. Por lo tanto, se generaron 25 mil duplicados en la base de datos. Entonces, fue un desastre. Ok, este, no, curiosamente no hubo, este, no, no volaron cabezas. En ese, y se evalúan los daños, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Como ingenieros, sí nos pueden demandar, y pues nos pueden hasta llevar al hotel de lujo, ¿verdad? Que ya saben dónde es. Sí, 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 sí la falla, dependiendo la gravedad de la falla, ¿no? Entonces, sí, ya ahorita en la escuela decimos, ay, pues si se me muere la base, no pasa nada, la reinstalo y ya, o si ahí tengo un problema, pues lo corrijo y ya, pero ya en, en un, en un ambiente productivo, eso no es tan trivial, eh, abusados. Hay que siempre trabajar con el mayor profesionalismo y la mayor ética posible, porque si, si caemos en una situación como esta, sí, nos, nos pueden demandar y nos pueden, este, nos pueden quitar la cédula y demás. Entonces, este, hay que tener mucho cuidado. En ese momento, eh, casi siempre, eh, estamos, no, 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 digamos, la, la responsabilidad no recae sobre nosotros de manera individual, sino recae sobre un equipo. Porque aquí lo que se cuestionó en ese momento fue, bueno, ok, hubo esta falla, pero, eh, ¿quién, quién fue el responsable de esta falla, no? Eh, a los developers no se les puede también dar toda la responsabilidad, porque, bueno, hubo una falla de desarrollo, pero esa falla quiere decir, ¿por qué no se probó, no? El equipo de testing, ¿dónde quedó, no? El equipo de QA, ¿dónde quedó? ¿Por qué QA? ¿Por qué testing dejó pasar esa falla? ¿Por qué no la cachó? ¿Por qué no la detectó, no? Entonces, eh, a varias áreas, no? Inclusive desde el área usuario, ¿por qué aprobaron un requerimiento que estaba mal diseñado, por ejemplo, no? Entonces, interviene una serie de, de, de personal, no nada más una persona, ¿no? Y bueno, ya para no hacerles el cuento tan largo en esas citas, en esa ocasión, eh, pues fue la responsabilidad en conjunto de dos departamentos, de dos áreas. Y al final, bueno, este, como se pudo restaurar la base correctamente, se aplicó aquí una combinación de, de, de restauración de tabla, eh, más un, el, el usuario, eh, se, se hicieron unos scripts, este, especial, se, se, se hizo programación PLSQL, eh, por, con ayuda del usuario final, el usuario final detectó fácilmente, pudo detectar, eh, de manera precisa, que registros fueron los que se afectaron, entonces se hizo una serie de, de procedimientos, PLSQL, para poder echar para atrás esos cambios, o sea, se programó un, digamos, un rollback manual, ¿ok? O sea, grandes rasgos es como si hiciéramos un ciclo for, y se identificaron los registros, y se iteró sobre cada uno, y se empezó a echar para atrás el cambio, ¿ok? Eh, la, la solución principal fue a través de programación PLSQL, también de aquí la importancia que les decimos desde bases uno, deben de tener buen nivel de programación a nivel de bases de datos, uno nunca sabe cuándo se va, se va a necesitar, ¿ok? Y aquí esto fue vital, ¿no? Hacer programación PLSQL, porque obviamente el sistema, pues, no tiene funcionalidad para echar para atrás estas fallas, ¿no? Entonces aquí, este, y aquí sí participamos nosotros en, en, en la programación de estos, de estos scripts, y ya el usuario final se encargó de ejecutarlos, y pues al final el, 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 la pérdida económica de estos 25 mil plásticos, pues la absorbió el, el INE, ¿no? Y ahí quedó el asunto, pero pues obviamente sí, este, las áreas quedan marcadas, ¿no? Quedan, este, pues con un, un, un punto negativo, ¿no? En su historial, por, por, por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si hay que tener cuidado ya en la práctica. Pues básicamente son ese tipo de errores los que he más o menos visto, ¿no? Otros, por ejemplo, cuando se dañan los data files, es también común que un data file se pierde, pero esa falla es bien fácil de recuperarla, si, si todo está bien configurado, ¿ok? Este, se daña un data file normalmente porque un disco se, se, se echa a perder, ¿ok? Bueno, ¿qué otro tipo de fallas? Instance Failure, ya hemos hablado de Instance Failure, este, ya saben lo que es un Instance Failure, esto ocurre cuando la, cuando la instancia se muere repentinamente, ¿ok? Este, Media Failure, también ya saben, aquí con Instance Failure, ya saben que, ¿quién pregunta de examen? ¿Qué cosa me ayuda para recuperarme de un Instance Failure? Esto también ya lo deberían saber a estas alturas. ¿Qué cosa me sirve o qué cosa utiliza la, la base de datos para recuperarse de una falla de instancia? Readologs, muy bien, readologs, nada más. ¿Qué cosa se utiliza para recuperarme de un Media Failure? Backups, pero no nada más backups, falta otro, porque con el backup podría ser un Restore, pero me faltaría, ¿qué me faltaría si hago un Restore con un Backup? Acuérdense que dos, son dos, dos comandos, Restore sería un comando y el otro comando es Recover, ok, pero para poder hacer un Recover, los backups ya no me sirven. Bueno, una parte son los backups, pero la otra, si yo hago un Restore del backup del domingo, pero la falla ocurrió el miércoles, ¿qué acabamos de decir? ¿Cómo hago para restaurar los cambios de domingo a miércoles? ¿Quién me ayuda aquí? ¿Datos hundo? Ah, no. No, porque más bien yo quiero, yo quiero rehacer, ¿no? No quiero deshacer. Acuérdense también, no perder de vista. Datos hundo es para deshacer algo, irme para atrás. Aquí al contrario, ¿no? Estoy atrasado porque tengo un respaldo del domingo y ya vamos en miércoles. Más bien quiero rehacer, ¿no? Tampoco los backups incrementales. Imagínate que, vamos a suponer que hicimos un backup incremental diario, ¿no? Cada noche. Entonces, está bien, ¿no? Aplicas el Restore del backup del domingo, que es un completo, un backup completo, y después le aplicas el backup incremental del lunes, está bien. Luego el del martes, pero resulta que la falla ocurrió el miércoles a las doce del día. Hasta aquí, efectivamente, ¿no? Ya tienes todo recuperado, pero ¿qué pasa con los cambios que ocurrieron del miércoles a las cero horas al miércoles a las doce del día? Te falta un pedacito, ¿no? Rido Locks propone, Jorge. ¿Y qué tal si ya hubo un Lockswitch? Sí. Nos pudieran ayudar los Rido Locks, pero podemos caer en riesgos en que no estén completos, ¿no? De las cero horas a las doce del día, muy probablemente ya ocurrieron varios Lockswitches. En una base productiva, un Lockswitch puede ocurrir en veinte minutos, en media hora, en una hora. ¿Ok? Entonces ya los Rido Locks no va a ser opción. Más bien lo que dice Luis sería la respuesta, los Arcae Rido Locks. ¿Ok? Es lo que se utilizaría en un MediaFail. Sí, más o menos queda claro entonces cómo nos vamos recuperando de diferentes errores. ¿No? Otro tipo, Application Errors. Fallas en el software que accede a la base de datos. Normalmente, típicamente provoca corrupción de bloques de datos. ¿Ok? O sea, el software hace mal las cosas. Las aplicaciones estaban mal hechas. Justamente fue lo que sucedió con este ejemplo de cuando se echaron a perder todos esos registros. El software hizo mal las cosas. Y aquí, ¿qué hacemos para recuperarnos? Pues es una combinación, ¿no? Dependiendo, dependiendo la falla. Hay veces que, este, haciendo un restore de un backup. Una vez, si un exalumno me fue a ver a la facultad, iba bien preocupado el pobre. Me parece que él sí se dedicaba a cuestiones de administración. Y me fue a pedir ayuda porque, ¿qué creen que pasó? Bueno, se echó una tabla. Hizo un drop de una tabla y la hizo en producción. Y entonces, pues, le dieron cierto tiempo para recuperar estos datos. ¿Ok? Así de plano hizo el drop y hasta le puso de plano, este, no, de hecho, hizo así, este, tal cual, drop table y adiós la tabla. Esa es otra pregunta que puede hacer examen. Supongan que por ahí un usuario medio despistado se mete al, sin querer, al servidor de producción y ejecuta así, drop table, este, tal tabla. ¿Ok? ¿Cómo se recuperan de esto? Con flashback puede ser, muy bien, puede ser. ¿Y qué tal si no tienes configurado la fra? Uy, forma de las recomendaciones que le di a este exalumno y qué crees que me dijo, qué creen que me dijo, que la fra no era opción. Y así de, uy. Ok. Ajá, esa podría ser opción. Si llegáramos a tener un backup lógico, pues, ya la hicimos, ¿no? ¿Qué era un backup lógico? Que por ahí tuviéramos un script de carga inicial que tuviera los datos. ¿Y qué tal si no existe ese script? ¿Qué? Por ahí hay otra solución que hace falta que me propongan. No hay fra, no está la, supongan que la fra no está configurada. No hay script de carga inicial. Un backup, pues, igual y no nos sirve porque, este, ¿qué tal si ese backup está muy viejito y no contiene los últimos cambios? A lo mejor sí puedo restaurar la tabla con un backup, pero esa tabla me va a quedar como desincronizada, ¿no? A lo mejor le van a faltar cambios. O sea, antes de meternos a esta parte, hay una, hay una opción que por ahí se le está olvidando. Que tiene que ver con esta instrucción. ¿Se acuerdan de esta cláusula? ¿Se acuerdan de esta cláusula? Que lo llegamos a ver en un, en un, en uno de los temas anteriores. ¿Nadie? Uy, ingenieros, ¿qué se me hace? Que, imagínense que, este, que les pregunte su jefe, a ver, ¿qué hacemos? Ustedes se quedan así de, Acuérdense que somos los ingenieros y a nosotros, y recurren a nosotros cuando algo falla. No, no se acuerdan de esa cláusula. Ok, se va a poner un poquito más fácil. Pongan ustedes que no fue un drop, que fue un delete. Delete. Ok. Recuerden que cuando, cuando hacemos el borrado de datos, no necesariamente los datos se eliminan. Ok. O cuando hacemos un drop, no necesariamente el, el segmento sí efectivamente se elimina de, del diccionario de datos, pero ese segmento en realidad, ¿dónde creen que se va? Se va a la famosa, ¿qué? Papelera de reciclaje. ¿Ya se acordaron de esto o no? Sí, lo elimina de ahí también. Ok, ajá, pero si tenemos suerte y si el drop no lo hicieron, lo hicieron sin esta cláusula, podríamos restaurarla de la papelera. Pues abusados, acuérdense, por ejemplo, cuando se elimina una tabla, los, los, los datos no se liberan de inmediato, a menos de que le pongamos la cláusula por ocho. Si, si no se puso la cláusula, tenemos chance de, de sacar esa tabla de la papelera, sin tener que irnos tan hasta allá, tan hasta la parte física. Ok. Esa es otra opción. ¿Vale? Entonces abusados, ¿eh? Porque en este último examen puedo ya ponerles una cosa así. Suponga que el usuario hizo tal cosa, suponga que la base no levanta por tal situación, ¿qué hacen? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo se pueden recuperar? Es una especie de pregunta como si fuera examen final, ¿no? Porque ya tienen que aplicar todos los conceptos que vimos en el curso para poder responder un, unas, en cuanto acciones, en cuanto ocurre una falla, ¿no? Bueno. ¿Alguna otra duda, comentarios y más o menos aclaré las preguntas que me hicieron de esta parte? Ok. Fíjense, les platico una, una, un requerimiento más, este, que nos hicieron cuando estábamos igual con esta base. Un buen día llega la, la, la directora del, 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 del data center donde estaba esa base de datos y llega muy preocupada y muy enojada y con justa razón y nos llegó y nos mostró una foto. Ingenieros, miren lo que, lo que ocurrió. Entonces la foto tenía así. Esto era una, una especie de bolsa negra, un plástico negro y aquí estaba goteando. Y acá abajo tenían una cubetita. Entonces aquí estaban cayendo las gotitas. ¿Y quién creen que estaba aquí abajo? El servidor de base de datos. Ok. Aquí estaba. Ok. Esa pequeña basecita de datos. Entonces llega la directora y nos dice que por cierto la directora era una ingeniera graduada. ¿De dónde creen? Pues de la facultad. Ok. Esa pequeña basecita de datos. Ahorita ya no está, pero era. La dueña, la dueña de esta pequeña basecita de datos era una ingeniera graduada de la facultad. Muy buena amiga, por cierto. Ok. Muy, muy, muy competente. Muy buena. Ok. Entonces llega y nos dice, oigan, ¿ya vieron? ¿En qué manos tenemos una base a todos del país? Ok. ¿Qué pasa si esto se agrava? Entonces es lo primero que nos pregunta. A ver, ingenieros, denme soluciones. Así llegó ella. Quiero soluciones. O sea, creo que esta imagen, ¿no? Les dice más que, ahora sí que una imagen dice más que mil palabras. Quiero soluciones. Ok. Igual si les preguntan eso, ¿qué hacen? ¿Qué proponen? Una vez un alumno me dijo, este, pues cámbienle la, cambien la cubeta más seguido y pónganle un, 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 este, plástico más resistente, ¿no? Chistosito el muchacho, ¿verdad? ¿Qué hacen? ¿O qué le, qué le responderían a la directora en ese momento? Los llama junta y a ver, ingenieros, les quiten su sueldo. Nada. ¿Se salen silenciosamente de la reunión? Tapar la gotera. Otro chistosito. No, no. Aquí el mensaje de la directora era más que claro. ¿Qué hacemos ante una situación de una emergencia? Y no nada más es la gotera, nos decían. ¿Qué pasa si, si algo le, si algo le sucede a, a, al edificio donde está el servidor? No nada más goteras. Un incendio, un sismo. Ok. ¿Qué, qué hacemos ante un desastre natural? ¿Llamamos a mantenimiento? ¿Tapamos la gotera? Ok. Dice, dice Jorge, proteger los discos. ¿Cómo los protejo? Los pongo en una cajita, este, que no se rompa. ¿No? Y ella nos decía también, y otra cosa, este, vandalismo. ¿Qué tal si un buen día entra la delincuencia y sea dueña del edificio? Doy mi vida por ellos, dice. Vamos a tener a Jesús aquí atrincherado, ¿no? Nadie daña la base de datos, ¿no? Yo soy el superprotecto. ¿No? Super Jesús va a estar aquí, ¿no? Ajá, pero llega un desastre natural y que le va a pasar a Super Jesús, ¿no? Ajá, como dice Mauri, ¿no? Con el metro que se incendió. Entonces, ese era el mensaje de la directora. Entonces, ¿qué hacemos ante una situación de desastre? Un incendio, un sismo, ¿no? Un asalto por parte de delincuentes. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, aquí es donde entran cuestiones como, ¿qué haría? Bueno, antes, ¿a alguien se le ocurre algo? Antes de platicarles algo. Aparte de las opciones de un super Jesús y de este, y de tapar la gotera y comprar un plastiquito más fuerte y así. ¿Qué pusiste arriba? Tener los datos en... ¡Ay, no lo había visto muy bien! Exacto, exacto. Ese es uno de las soluciones más interesantes. Distribución. Distribución. ¿No? Y aquí es donde entran las bases de datos distribuidas. ¿Ok? Y hay un montón de soluciones aquí. Una de las más, este... Hoy en día de las que más se utilizan es ¿qué? Cloud. Que mucha gente se está moviendo a este tipo de soluciones. Entre otras cosas para resolver esta problemática. ¿Ok? Cloud. Pero hay empresas que todavía están muy renuentes a moverse a cloud. no quieren soltar sus datos. ¿Ok? Por alguna situación rara no quieren soltar los datos. Entonces, implementan sus propias técnicas de distribución. Y aquí entran, pues, buena parte todos los conceptos que se ven en distribuidas. ¿Cómo hacer una distribución de datos? ¿Ok? Entonces, y esto, pues, se está utilizando la parte de hacer desarrollo de software distribuido. ¿Ok? Es algo que ya para ustedes debe ser un must. Si realmente quieren encontrar... Hay muchísimo trabajo hoy en día en cuestiones de todo lo que es cómputo distribuido. Conceptos como cloud. A lo mejor ya han estado... Lo han escuchado muy frecuentemente. ¿Qué otros conceptos entran aquí? A ver, ¿qué tanto han oído hablar de distribución? ¿Han oído hablar, por ejemplo, de contenedores? ¿Han oído hablar, por ejemplo, de... Y obviamente aquí en cloud, pues, entran todos los servicios de las empresas, ¿no? Que ofrecen servicios de cloud. ¿Aquí entra quién? Amazon, por ejemplo. Google. Microsoft con Azure. Amazon con su AWS. ¿No? Google con su GPS. Y así. ¿No? Este... ¿Han oído hablar de contenedores, por ejemplo? ¿Han oído hablar de cuestiones de, por ejemplo, monitoreo? ¿Ok? Cuestiones de integración continua. Continuous integration. Continuous delivery. ¿Ok? ¿Han oído hablar de microservicios? ¿Nada de esto? Si no han oído hablar nada de esto, yo sugiero que ya no vean tanta tele, ¿verdad? Y que se pongan a leer de tecnología, ¿no? De las tendencias de desarrollo del software. Es muy importante que se mantengan al día. Anden cuenta que es como si leyéramos el TV Notas del ingeniero en computación, ¿no? Pero esa... Pero esa... Esa... Esa sí es este... Algo... Productivo, ¿no? Algo bueno. Sé que estar muy al tanto también de esto para que ustedes vean cómo se está moviendo esto del computo. ¿Ok? Entonces, si estos términos no se les hacen familiares, por lo menos sepan de qué tratan, preocúpense. Porque hoy en día la mayoría de los lugares o de las plazas para gente de sistemas, aquí está el... Ahora sí, como dirían, aquí está el pan. ¿No? Ok. Y no se diga la parte de programación. Por ejemplo, estaba leyendo hace apenas un par de días que lenguajes de programación como por ejemplo Java ya se está moviendo mucho, está evolucionando mucho para que pueda correr de manera óptima en ambientes, en ambientes sobre todo basados en cloud y en containers, en contenedores. Ah, no hay doblar, por ejemplo, de Docker. ¿Ok? Que es una de las herramientas más populares. ¿No? Ok. Y aquí, en estas herramientas hay un montón de... Más bien, en estos conceptos ya hay un montón de tecnologías, lenguajes de programación, etcétera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, fue interesante este artículo porque aquí explican a nivel de la JVM de la máquina virtual cómo se están comportando ya los lenguajes para darle beneficio a este tipo de arquitecturas. Mucho de esto habla de distribución. ¿Han oído hablar, por ejemplo, de desarrollo nativo en la nube? Ok. Cloud Native Development. ¿No? ¿Nadie ha oído hablar de estas cosas? Pues preocúpense. Porque allá afuera esto es lo que se van a encontrar hoy en día. ¿Han oído hablar, por ejemplo, de DevOps? Esa es otra cosa también de lo que allá afuera está más que al día. Ok. Entonces, preocúpense si estos términos no les son familiares. Esto es lo que ahorita está utilizándose mucho. Ok. Y tiene que ver mucho con cuestión de distribución. Hoy en día ya la mayoría de los softwares ya no es como antes que teníamos un super servidor y que todo está aquí en el mega refri. ¿No? Aquí todo está en un servidor junto. No. Ahora ya es mucho cloud, mucha distribución. ¿Ok? Y pues todo, todo va evolucionando para ahorita apuntar hacia esta manera de desarrollar software. ¿Ok? Bueno, entonces nada más para que se den una idea de lo que tenemos que aprender. ¿No? Ok. Entonces sigamos. ¿No? Instance recovery pues ya platicamos que es verdad. Ocurre cuando la instancia se muere. Ocurre una falla. Ya sea con transacciones que hicieron commit o con transacciones que no han hecho commit. ¿Ok? Hemos comentado también que cuando ocurren estas dos situaciones dos posibilidades tenemos que quiero que me digan. ¿Qué operación deberíamos de aplicar si una transacción hace commit? Ocurre la falla pero todavía estos datos pues puede que todavía no estén reflejados en data files. ¿Qué operación se hace aquí para este caso? Otra pregunta estilo examen. Cuando hay un instance recovery y una transacción se confirmó pero no está reflejada en data files ¿Qué se le tiene que hacer? Ajá, es un recovery pero dentro del recovery hay dos tipos de operaciones. Cuando queremos rehacer un cambio y cuando queremos ¿qué? deshacer un cambio. ¿Recuerdan? Cuando una transacción hace commit ¿qué aplicaría? ¿Rehacer o deshacer? Rehacer muy bien entonces aplica una operación ¿de qué? Una operación de redo quiero rehacer un cambio ¿y quién me va a ayudar aquí? ¿Quién me dijeron que me ayuda? Los redo logs no ¿cómo que datos hundo? No datos hundo es al revés abusados ¿cómo que datos hundo? o sea voy a deshacer ¿no? ¿verdad? Es rehacer por eso se llaman redo rehacer y para esta transacción que que observen que este inició inició la transacción cuando ocurrió la falla nunca terminó pero puede darse el caso de por el la operación normal que puede haber que en data files ya haya algunos cambios ¿no? se alcanzaron a sincronizar algunos cambios pero la transacción nunca terminó ocurre la falla y ¿qué le debo aplicar a esta transacción? ¿rehacer o deshacer? le debo de aplicar un rollback muy bien y si le aplico un rollback tengo que deshacer porque es un rollback entonces aquí aplicaría ¿qué acción? un undo en este caso entonces acuérdense bien eso ya lo habíamos platicado en clases en clases anteriores cuando ocurre una falla a nivel de instancia se usan efectivamente los datos de redo pero también los datos undo en general se tienen que aplicar dos operaciones para cada cambio o es un redo o es un undo dependiendo cómo quedó la transacción si se alcanzó a confirmar es un redo si nunca se confirmó es un undo entonces efectivamente los 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 archivos de redo los los vectores de cambio me permiten hacer cualquiera de estas dos operaciones recuerden que los vectores de cambio los datos de redo no nada más es para hacer operaciones de redo ok puedo aplicar los vectores de abajo hacia arriba digamos o de arriba hacia abajo para hacer un redo por ejemplo aplicarlos así o los puedo aplicar al revés para hacer un undo ok entonces dependiendo lo que requiera cada transacción es lo que se hace cuando ocurre una falla de instancia ok acuérdense de eso porque eso puede ser pregunta de examen eso no se debe olvidar una operación de instant recovery justamente requiere ya en términos de documentación de basatos un rolling forward que es hacer un redo o requiere un rolling back que es hacer un undo es decir un rolling forward es llevar a un un cambio llevarlo de un estado viejito a un estado nuevo aplicando redo locks ok o puedo hacer una operación de undo ok que es lo contrario que tenía un estado nuevo en data files pero resulta que ese estado nuevo no me sirve porque la transacción nunca confirmo entonces tengo que llevarlo a un estado anterior ok es decir de lo nuevo a lo viejo y arriba es de lo viejo a lo nuevo ok y vean que aquí también dice redo locks porque recuerden que en el vector de cambio se incluye ambas cosas se incluye información para hacer redo e información undo datos undo en caso de que requiera hacer un rolling back ok entonces acuérdense bien de esto vale las fases de un proceso de instance recovery este que es lo que pasa cuando se requiere un instance recovery por ejemplo apagamos nuestra laptop sin detener la base de manera correcta no o las o damos botonazo en nuestra máquina en el server entonces muy probablemente vamos a requerir un instant recovery eso es un proceso totalmente automático y que es lo que que es lo que hace la base fíjense bien paso número uno nosotros invocamos startup ok pero el manejador detecta que hay una desincronización de archivos quien me dice que que numerito por ahí se utilizaba para detectar esa desincronización muy bien el scn y se acuerdan que el scn se guardaba en varios lados para poder detectar que hay desincronización quien me dice en donde se guardaba el scn en varios lugares ¿no? en control files muy bien es un lugar donde más en readologs muy bien y me falta uno y en el header del data file muy bien ok abusados con eso ok entonces con base a eso cuando se prende la instancia se lee el valor que se tenía en el control file y este valor debe de coincidir con quien por ejemplo si aquí tengo un scn y dice 10 donde donde debería de coincidir este 10 con quien con el header del data file si no coinciden entonces disparamos un proceso de recovery ok como se como se hasta donde tengo que recuperar ok pues el data file me dice yo tengo hasta el 8 entonces en el proceso de recovery que es lo que va a hacer va a aplicar una operación de roll forward ok en este caso un redo ok tanto para transacciones confirmadas como no confirmadas ahorita vamos a ver porque como no confirmadas ok o sea aunque no se hayan confirmado le va a aplicar todos los cambios ok la base se abre y después ya vienen los datos fondo o sea si una transacción se quedó a medias aquí ya digamos a nivel técnico también se le aplica todos los datos cambios que estaban pendientes pero ya hasta el final se revisa no hizo commit entonces vas para atrás ok o sea se completan todos los cambios que debieron haberse hecho a la transacción pero al final como no vamos a encontrar el commit record se le va a aplicar un rollback que sería este punto de aquí ¿no? se aplica una operación rollback para aquellas transacciones que no pudieron concluir y los datos contenidos en el libibuffer caché que contiene el resultado del proceso de recovery en su momento serán sincronizados con data files o sea esto la aplicación de un redo se hace en el no se les olvide se hace en el libibuffer caché ok no en data files ok ¿si se acuerdan de eso? o sea si tengo que hacer aplicar cambios los data files faltó no se sincronizaron bien la sincronización no lo hago directo aquí sino subo el dato viejo al libibuffer caché y aquí le aplico las operaciones de redo se le aplican aquí en el caché y ya el datón viejo se queda con los cambios nuevos en memoria ¿en qué momento esto se va a llegar a sincronizar con data files? pues tiempo después cuando libigriter despierte y decida sincronizar ok o sea quiere decir que el proceso de recovery puede haber ya concluido y en estricto sentido en data files todavía está el dato viejo ahí no hay problema porque el dato ya actualizado está en el caché ¿no? bueno eso se hace así más que nada para desempeño y evitar que el recovery sea tan tardado ¿no? nosotros no lo vemos porque nuestra base es muy pequeñita ¿no? pero ya en una base de este productiva el tiempo que se tarda la base en detenerse o el tiempo en que se tarda en iniciar porque hay recovery puede ser alto o sea puede tardar hasta horas en que la base se levante ¿no? por estar haciendo tanto recovery ok me dice aquí Luis que si puedo repetir ¿por qué se hace redo a lecturas no confirmadas? básicamente para hacer el algoritmo más sencillo ok aplico todos los reduce ok para que se haga todo de jalón digamos sin por ahora preguntarme si requieren o no y al final nada más válido tú confirmaste no tú no y tú no ok bueno a ti pues te aplico rollback ok para hacer digamos el algoritmo un poco más sencillo vale ok ok o sea al final al final da igual ¿no? si lo haces si lo haces antes o después ¿no? este pero es como parte de del control tener un mejor control de todas las transacciones ok o sea digamos aplicamos de manera secuencial todos los los reviews y luego y al final aplicamos los rollbacks donde se requiera ok para hacerlo también un proceso más ágil ¿vale? bueno entonces eso es en cuanto a instance recovery ¿no? bueno ahora viene un punto importante la importancia de los checkpoints en un instance recovery ¿quién me recuerda quién me platica qué era un checkpoint que vimos en algunos temas era como una especie de marca profesor que se ponía para ver qué data files ya habían sido sincronizados bueno qué como se llama buffers del dbbuffer caché ya habían sido sincronizados ajá muy bien ¿y esa marca en dónde se guarda? ¿se acuerdan? eso es correcto es una marca que me indica el punto hasta el cual ya se tiene todo sincronizado con data files esa marca en dónde se pone ¿no? ¿alguien recuerda dónde se pone? redlocks ajá en los redlocks muy bien ok recuerden que los redlocks es como nuestra bitácora de cambios ¿no? entonces recuerden que aquí tenemos vectores de cambio vectores de cambio ok y de repente ¿qué pasa si aquí me encuentro una marca de checkpoint? checkpoint y sigo teniendo vectores de cambio el tiempo va transcurriendo ahora sí que el tiempo va pasando ¿no? aquí digamos tenemos un tiempo t0 y aquí es el tiempo tn ok ok ¿qué pasa si ocurre si aquí se cae la instancia se cae la instancia en este punto cuando empiece el proceso de recovery ¿qué tiene que ver el checkpoint? ¿para qué me serviría esta marca? que del checkpoint en adelante es donde tiene que inicializar el proceso de recovery ajá muy bien que de aquí para abajo ok es donde este se tiene que aplicar el recovery entonces este aquí ¿qué efectos puede tener? ¿qué creen que pase? vamos a poder ilustrarlo aquí ok supongan que estos cuadritos verdes son todos los vectores de cambio ok y las cuadritos que ven en rojo son marcas de checkpoint ok no es cierto perdón no son marcas de checkpoint las marcas de checkpoint sería la flechita esta flechita gris perdón ok entonces si la marca de checkpoint se encuentra aquí quiere decir que cuando hago un recovery tengo que aplicar recovery desde el final del read o log desde el último cambio que se registró hasta que me encuentre la marca de checkpoint entonces ¿qué pasa si este es nuestro read o log por ejemplo ¿qué pasa si la marca de checkpoint está aquí muy pegadito al final o qué pasa si la marca está muy alejada del final? aquí tenemos pros y contras a ver si podemos deducir con lo que hemos aprendido qué efectos tendría si la marca de checkpoint está muy alejado del final del read o log la última marca y qué pasaría si la última marca de checkpoint está muy pegadita al final ¿qué se les ocurre? platiquemos primero de esta situación la marca de checkpoint está demasiado alejada del final del read o log ¿eso qué significa? que la última operación de sincronización ocurrió tal vez hace bastante tiempo eso provocó que entonces que la base generó muchos cambios muchos cambios pero DVRT ya no sincronizó ya no sincronizó dejó que se acumularan demasiados cambios este en read o logs ocurre la falla y cuál sería digamos la desventaja de tener demasiados cambios pendientes ¿en qué creen que nos va a afectar? el recovery iba a tardar ajá que el recovery iba a tardar y eso puede ser grave porque imagínense que que nuestra base de datos debe de empezar operaciones a las 9 de la mañana eso también fue un reto cuando estábamos en INE porque cuando hacíamos cambios de software de versión de sistema cuando le hacíamos alguna actualización a la base de datos algún se actualizaban algunas tablas a veces las versiones del software cambiaban y eso implicaba migrar datos ¿no? de una tabla a otra entonces el usuario era bien claro con nosotros ¿no? y nos decía tu nueva versión del sistema está aprobada ¿no? nos decían en el área usuaria ya hemos aprobado la nueva versión ahora viene el proceso de despliegue que ellos le llamaban despliegue ¿qué significaba? instalar ya la nueva versión del software en el server ok pero esa nueva versión puede implicar también cambios a nivel de la base de datos tal vez crear nuevas tablas mover datos migrar datos dependiendo de lo que trae la nueva versión o sea preparar la base para que funcione con la nueva versión entonces aquí normalmente como estas son operaciones que se hace una sola vez normalmente se implementaban a través de también de pura programación PLSQL ok programas que se encargaban de mover datos crear tablas poblar tablas o sea preparar toda la base de entrada aquí el usuario nos decía mi sueño es que tu nueva versión se va a instalar si no me ofreces primero si no me me dejas revisar todos los scripts que vas a ejecutar en la base punto número uno y punto número dos quiero una serie de scripts que hagan el proceso inverso si algo falla durante este proceso necesito ellos le llamaban scripts de regresión es decir si estos scripts si algo llega a fallar ejecutamos los scripts de regresión para que me dejes la base como estaba y yo pueda comenzar a operar y obviamente ya no instalamos tu versión entonces imagínense el reto que era para para la gente para nosotros la gente de sistemas por un lado el departamento de sistemas promueve que se actualice la versión debe de instalar una nueva versión y tenemos que asegurarnos de que no caigamos en esta situación que algo falle y tengamos que hacer una regresión ok y que todo salga bien ah y aparte nos decía tienes hasta las 5 de la mañana ok generalmente los despliegues se hacían este pues de preferencia en fin de semana para que tuviéramos el sábado el domingo para hacer todo esto pero nos decían el lunes a más tardar a las 5 de la mañana quiero servicios iniciados entonces teníamos que asegurarnos que a las 5 de la mañana a más tardar la base estaba arriba ¿por qué? porque normalmente los módulos de atención ciudadana abrían algunos a las 8 otros a las 9 entonces nos pedían dos horas de colchón por cualquier cosa para que la base ya estuviera arriba así nos lo decía el usuario tu ventana de tiempo para que hagas lo que tengas que hacer termina a las 5 de la mañana entonces teníamos que asegurar eso asegurarnos de que todos los cambios estén listos a las 5 de la mañana ok entonces imagínense si fija la responsabilidad en la que a veces uno se mete primero en garantizar que la aplicación funcione bien y que los scripts que hacen los cambios a nivel de basatos estén correctos y que el script de regresión funcione bien porque si algo falla nos protegemos y echamos todo para atrás obviamente no debería de suceder eso ¿no? entonces este si es es importante ¿no? tener todo bien hecho bien entendido para que no pase algo raro ¿no? entonces imagínense si no alcanzamos a abrir la base a las 5 de la mañana nos metemos en problemas ¿no? ok bueno antes de seguir dice aquí Luis la información del checkpoint se encuentra en los readologs o en los control files no, no, no un checkpoint no tiene información un checkpoint nada más es una marca un checkpoint no tiene información eso de la información del checkpoint es algo que no tiene sentido un checkpoint nada más es una marca que se ubica en readologs ok en control files también va a ser se guarda información de los checkpoints en ambos lugares ok en ambos lugares ok en el control file también se indica en qué momento ocurrió el último checkpoint ok o sea se guarda también ahí en qué momento ocurrió es lo que se guardaría en el archivo de control se guarda en el archivo de control el scn en realidad el checkpoint que contiene este el último scn que se aplicó y esa marca pues se va a ubicar en el readolog no sé si con eso resolví la duda bueno bueno si no me avisa si no resolvió la duda ok muy bien entonces imagínense este si la posición de checkpoint está muy muy lejos del final de los readologs este ahora sí con lo que explicamos qué efecto colateral vamos a tener ok el checkpoint está muy alejado ocurre una falla un instance failure ocurre una falla de instancia qué va a pasar si la marca está muy alejada cuando intentemos levantar la base de datos va a detectar que hay una falla se requiere un recovery pero vean el recovery va a tener que aplicarse hasta que encuentre que la última marca de checkpoint entonces qué efecto negativo vamos a tener aquí si está muy alejada la marca no no lo ubican el tiempo muy bien o sea el tiempo que se va a tardar la base para hacer el recovery va a ser bien grande y abusado bueno y esto en una base productiva esto puede provocar inclusive que se tarde hasta horas ¿no? un recovery imagínense no, espérate ya acabamos de hacer los cambios pero no alcanzamos la base no quiere abrir ya son las 4 5, 4, 30 de la mañana y ya hicimos el startup pero el startup nada más no levanta no levanta no levanta y ya estamos bien preocupados ¿no? porque ya van a ser las 5 de la mañana y la base no quiere levantar ¿ok? eso es pues porque está haciendo recovery 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 ¿no? entonces hay que tener cuidado ¿no? que la marca de checkpoint si está muy alejada puede impactar negativamente a la hora de hacer una recuperación el startup va a tardar muchísimo eso puede ser un problema ¿ok? entonces ¿qué podríamos hacer para evitar esto? ¿ok? entonces el tiempo requerido para completar un proceso de instant recovery depende de la cantidad de datos de redo que se van a aplicar a partir del último checkpoint o sea a partir de la última marca ¿hasta hasta dónde? pues hasta el último SCN almacenado en el control file ¿no? el control file va a decir pues el último SCN registrado fue el 110 pero resulta que la última marca se quedó en el en el SCN 5 entonces imagínense ¿no? más de 100 cambios tiene que aplicar ¿ok? entonces ¿qué podemos hacer para corregir que no que esta marca de de checkpoint no se aleje tanto? se puede especificar más o menos cuánto tiempo queremos que la base se tarde para hacer recovery a través de un parámetro que se llama mean time to recover ¿ok? por ejemplo nosotros podemos decirle a la base asegúrate que si llegara a haber un instance recovery no nos tardemos más de 30 minutos en recuperarnos ¿por qué razón? porque si por alguna razón este llegara a haber una falla ¿ok? podríamos decirle a nuestros clientes que nos esperen 30 minutos por ejemplo ¿no? ocurre una falla se cae en la instancia quiere decir que la base no va a estar disponible ¿cuánto tiempo podríamos decirle a nuestros clientes espérame tantito? ¿no? que sería como que el peor de los escenarios no sé si les ha pasado una vez a mí me pasó en Telcel que fui a Telcel a hacer unos unos movimientos de mi línea y este y y resulta que el sistema el del del clásico del clásico que te dicen este ¿qué cree este cliente? este se nos acaba de caer el sistema denos un ratito y ahí te tienen esperando ¿no? ¿ok? a que el sistema regrese así le llaman ellos ¿no? se nos cayó el sistema muchas veces puede ser porque a lo mejor ocurrió un instance failure y están reiniciando la base pero pues un reinicio no va a ser no va a ser inmediato entonces bajo una situación así de emergencia donde ocurre una falla este tiempo se puede configurar para decir bueno ¿cuánto es el tiempo máximo que puedo permitir que se tarde la base para que inicie o decir para que se recupere de un instance failure ese valor lo puede especificar aquí con este parámetro fast start mttr target entonces se configura en segundos y su valor significa que si le pongo por ejemplo este no sé vas a suponer media hora media hora ¿cuántos segundos sería? sería en media hora son que 30 minutos por 60 ¿no? por 60 segundos o sea 1800 ¿no? configuro 1800 que quiere decir que la base debe garantizar que cuando se requiera un instance recovery la posición del checkpoint debe ser tal que la cantidad de datos de de RIDU no debe de exceder aproximadamente los 1800 segundos ¿ok? esto me garantiza que la base va a iniciar a más tardar en 30 minutos o sea el recovery va a tardar a más tardar 30 minutos ahora viene un problemita ¿qué pasa si ustedes ponen un este parámetro lo ponen de 10 segundos? va a haber también un efecto colateral ¿no? ¿qué creen que pase si programo un fast start mttr target muy bajito? ¿qué pasaría con la posición del checkpoint si lo configuro a un nivel muy bajito? no avanzaría mucho ¿no? ¿no? ¿qué perdón? ¿otra vez? no escuché o sea no se recuperarían datos pues no muchos al menos no habría un recovery completo pues más bien no habría recovery tan tardados ¿no? ¿pero qué pasa con la ¿dónde estaría la posición si le pongo un valor de este parámetro muy pequeño? ¿dónde estaría la posición de este checkpoint si configuro un valor muy pequeño de este parámetro? ¿muy alejado o o muy próximo al final? alejado ¿alejado? seguros muy próximo al final exacto si tú si configuramos por ejemplo un valor de 10 segundos ¿qué significa? que el recovery va a ser casi instantáneo en 10 segundos y para que el recovery sea instantáneo pues la marca de checkpoint tendría que estar aquí ¿no? casi casi voy a recuperar muy poquito para que no me tarde tanto si les hace sentido muy cerca del final ahora pero ¿qué efecto negativo va a implicar que tenga un checkpoint muy cerca del final? si la base imagínense en un día de operación cambios 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 para no dejar que se acumulen estos cambios ¿qué tendría que hacer? si pongo un parámetro muy pequeñito y si la base tiene demasiados cambios supongamos que aquí está la marca inicial de checkpoint ¿qué pasa si hay demasiados cambios para poder cumplir con este requerimiento de que la base debe del recovery y no debe tardarse más de 10 segundos ¿qué tengo que hacer? poner a dbwriter escribir mucho correcto lo que dice Luis es muy cierto entonces dbwriter va a tener que estar sincroniza y sincroniza y sincroniza y otra vez y otra vez y otra vez ¿por qué? porque no quiero que se me acumulen tantos ruido locks ok entonces el configurar ese parámetro puede tener un efecto negativo si lo configuro un pequeño voy a provocar que dbwriter despierte a cada rato y acuérdense si dbwriter despierte a cada rato le puedo pegar al desempeño porque dbwriter recuerden que puede provocar que la base se vaya que el procesador se vaya al 100% o sea la actividad en disco es mucha ok entonces este parámetro si me ayuda a reducir el tiempo del recovery pero también no hay que exagerar porque si no voy a provocar demasiado que despierte dbwriter a cada rato ok a ver viene otra pregunta así de esas capciosas de examen aparte de este parámetro que esté configurado muy pequeñito que otro que otra situación pudiera provocar que dbwriter despierte muy seguido o que se hagan checkpoint muy seguidos ¿no? ok podría pasar que los cambios que no se han hecho con bits estén guardando en data files a cada rato pero es que eso tú no lo puedes provocar digamos de forma manual o sea tú no puedes decidir en qué momento vas a sincronizar en data files aquí más bien la pregunta sería ¿qué situación o qué configuración provocaría que dbwriter esté escribiendo a cada rato? si haces muchos commits no eso no es una digamos manera de provocarlo ¿no? muchos commits no provocan eso demen un segundito ya ya perdón este ¿qué les estaba preguntando? este ah se me fue la onda es que me hablaron y me distraje este ¿qué? ahora sí ¿cuál era la pregunta? ah ya me acordé ¿qué qué evento ¿qué otra cosa provocaba que dbgriter escribiera muy rápido? ok una era el tamaño del dbwoofer ¿no? ajá otro evento ¿qué pasa con el tamaño de los ridologs? ¿qué pasa si tenemos ridologs muy pequeños? ¿qué efecto podría tener un ridolog pequeño? ahorita tenemos tres grupos de ridu ¿vale? tres grupos de ridu con sus tres miembros ¿qué pasa si estos grupos de ridu más bien si estos archivitos de ridu son pequeños? y si la base tiene una gran cantidad de cambios muchos cambios muchos inserts muchos updates ¿qué efecto tendría si los ridologs son pequeños? exacto de manera muy rápida se van a llenar acuérdense que no es que se llenen los tres miembros ¿no? cuando se llene porque cada miembro tiene los mismos datos ¿ok? entonces va a provocar que estos archivos se llenen muy rápido entonces los lock switches van a avanzar rápido ¿y qué pasa cuando lleguemos al lock switch del último grupo? cuando este grupo se llena ¿qué tendríamos que asegurarnos para poder regresar al primero? para poder regresar al primero ¿de qué se asegura la base de datos? de archivar el primero ¿verdad? bueno esto cuando la base está en modo archive aquí también es otra pregunta de examen ¿no? si la base datos está en modo archive ¿qué condiciones deben de cumplirse para que este grupo de RIDU ya se pueda sobre escribir son dos condiciones que este grupo de RIDU ya esté sincronizado con quien con data files que DBWrite ya haya sincronizado los cambios del caché a data file esa es una condición y la otra condición ¿cuál sería si la base está en modo archive que este grupo de que este archivo de RIDU ya esté archivado que este grupo de RIDU ya esté archivado nada más se hace el respaldo de un miembro no crean que de los tres porque tienen lo mismo ok debe estar archivado así es y si la base está en modo no archive ¿cuál sería la condición suficiente que que ya se haya sincronizado el data file ok otra pregunta de examen ¿qué qué desventaja tiene que la base está en modo no archive qué puede pasar si la base está en modo no archive qué 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 pasaría se podría que se detendría la base por un tiempo no ¿cómo que se detendría o sea la detengo un ratito y luego la inicio ya no pasa nada ¿en qué riesgo estoy si la base está en modo no archive en perder datos de ruido muy bien si llegar a haber una falla a nivel de instancia si perdemos si no tenemos los suficientes datos de ruido podemos perderlos y por lo tanto perdemos datos abusados con esas con estas con estas preguntitas ok bueno varios de ustedes veo que no participan para nada aquí veo algunos nombres que no sé ni quiénes son ok que están han estado en tinieblas todo el semestre no participan no dicen nada bueno con todos esos alumnos es a quien les cargo más la mano abusados ok ya ubico perfectamente quiénes son los que participan todas las clases quiénes dicen quiénes hablan y quiénes no participan nada ojo con al final porque son con los que menos flexibles me aporto porque no participan abusados dice Luis ¿podría repetir las condiciones para el modo archive y no archive ok cuando está en modo archive para que un grupo de redo ya pueda sobre escribirse tienen que cumplirse dos condiciones una que los datos de este grupo ya estén sincronizados con data files condición número dos que este que este redo lock ya esté archivado ok son dos condiciones esa es cuando está la base en modo archive cuando está en modo no archive ok solamente con que se cumpla la primer condición es suficiente o sea se hace que los cambios se hayan sincronizado con data files ok esas serían las las dos las dos situaciones ¿por qué se perderían datos? porque en el caso de que la base está en modo no archive si se llegara a dañar el data file pues ya perdimos los últimos cambios y como ya no hay el redo lock tampoco tenemos los últimos cambios entonces aunque hiciéramos un restore de un data file este los últimos cambios que se le aplicaron que no están en este backup se pierden se estarían perdiendo por eso no se recomienda que la base productiva está en modo no archive toda base productiva debería tener el modo archive habilitado ok bueno entonces si queda claro lo que hace este parámetro y los efectos colaterales que puede tener entonces eso si es importante porque le puede pegar al desempeño si tenemos redo locks muy pequeños podemos vamos a provocar checkpoints muy seguidos también todos los redo locks no deben ser tan pequeños ok alguien recuerda cuál es el tamaño por default que pone dbca 100 megas ok 100 megas generalmente es un tamaño más o menos aceptable bueno entonces eso es en cuanto a la cuestión de los de los checkpoints entonces ahí son dos factores el valor de este parámetro y este y el tamaño de los redo locks también puede influir bueno hasta aquí dejaríamos con lo que es media perdón este instance recovery ok todo lo que ocurre cuando falla la instancia si no tienen alguna otra cuestión vamos a hablar ahora de media recovery no dudas no preguntas bueno entonces entonces que es media recovery ya habíamos platicado que un media recovery ocurre cuando hay una falla de medios ok normalmente este ocurre cuando alguno de los archivos críticos de la base de datos falla cuáles son los archivos críticos por ejemplo un control file un data file sobre todo un data file system un data file undo o sea los data files que se emplean para los table spaces básicos si llegaran a pasarles algo se considera que tenemos un problema crítico ok y por lo tanto la base no puede iniciar es decir se detiene ok hasta que el daño sea reparado si su base de plano no levanta es porque tienen un daño crítico ok un daño no crítico sería la base de datos permanece abierta a pesar de que hay una falla donde puede haber una falla tal vez en un readolog multiplexado alguno de los miembros está fallando pero los otros están bien un archivo temporal a lo mejor el data file del table space temporal falla o un data file de table spaces que no pertenezcan a este table space system por ejemplo en su proyecto final si un data file de uno de sus módulos falla es posible levantar la base aunque ese data file esté offline porque no es un archivo crítico ok entonces bueno que que tenemos que hacer para recuperarnos cuando hay una falla de alguno de estos archivos dice aquí fíjense bien este punto para cualquiera de los dos casos no debería existir una razón para perder datos y ser posible realizar una recuperación completa empleando backups y archivo ridologs ok ese es el beneficio de tener los ridologs archivados si está todo bien configurado la probabilidad de que se nos pierda un dato es prácticamente de cero ok tendrá que pasar algo muy muy raro como para que y no se me ocurre porque podemos tener redundancia de todo entonces para que se llegara perder un dato sería la única razón que yo vería es que hay una mala configuración no o por ejemplo que ponen todo en el mismo disco cosas así o que por ahí accidentalmente borran todas las copias multiplexadas no solo así pero en una operación normal no tendríamos por qué tener pérdida de datos vale entonces ya habíamos platicado en el caso de un failure de una falla de medios la solución para resolver el problema es primero hacer un restore y luego hacer un recovery ok el restore a partir de data files el recovery a partir de online readologs de readologs ok bueno hacer este proceso cuando ocupamos tanto recovery como restore se le llama complete media recovery ok se le llama complete porque hay veces que si podemos hacer una recuperación aunque no tengamos readologs por ejemplo pero va a tener sus consecuencias podemos hacer un restore sin que existan archive readologs eso se puede pero el problema es que la base nos quedaría muy probablemente con pérdida de datos cuando está en no archive log se van a perder los datos porque no tenemos la última versión ok lo que les decía se hace un backup se hace un restore a partir del backup del domingo lo restauramos pero si la falla ocurrió en martes aquí era donde decíamos que se aplicaban los readologs los archive readologs pero si no existen hasta donde nos vamos a quedar hasta el backup del último domingo todos los cambios del domingo hacia el día que ocurrió la falla hasta el martes miércoles se estarían perdiendo esta parte de aquí vale entonces una manera de hacer eso sería con estas instrucciones ok iniciamos la base en modo mount hacemos el restore vean dice restore database restore database que significa si hay algún data file que no que está mal o está fallando no existe se va se va a restaurar con este se va a restaurar con la última versión en este caso la del domingo pero ahora vean la siguiente instrucción alter database open reset logs que creen que hace esta instrucción es la más importante open reset logs no pero aquí no hay archive porque vean dice es un recovery cuando está en modo no archive no tenemos archive ridolox miren vuelvo a repetir el escenario la base se 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 cae la instancia se cae eso significa que requiere un recovery ok y también detectamos que hubo una falla de medios se murió un data file se cae la instancia y se muere un data file pero yo sé que tengo data files del día hasta el día domingo que va a ser la base de datos va a recuperar el data file del domingo pero la falla ocurrió en miércoles que pasaría de los cambios que están entre lunes y miércoles si no tengo el modo archive prendido este pedacito se va a perder muy bien aquí no va a haber de otra vamos a perder datos muy grave pero sí así va a pasar igual rápido les platico una cosa curiosa una vez se perdieron datos este en la base de la que les estoy platicando y que creen que hicieron para recuperarlos afortunadamente creo que esto nada más fue creo que en un municipio muy particular se perdieron datos por una mala configuración y ya no pudieron recuperarlos los volvieron a pedir exacto pero pero lo disfrazaron con una campaña de actualización y mejora de la calidad del del padrón local no pues bueno pero en realidad era que se habían digamos perdido no los volvieron a pedir pero pues hay otros sistemas que no nos podemos dar ese lujo no imagínense que se pierden los movimientos bancarios que de repente llegan a pasar cosas todavía feas no si vieron apenas una por ahí una noticia que le pasó a BBVA si que hizo depósitos algunas cuentas y hizo y regaló dinero que bueno después hizo los cargos y que hasta después dijo que iba a dar facilidades porque los saldos iban a ser negativos en algunos casos no y que hasta iban a dar café y no sé qué algo así cosas curiosas alguien ya no sé si eso sea cierto pero no pero se dan cuenta como si todavía hoy en día en instituciones grandes pasan cosas feas y a la y pues ¿quién creen que a la mejor ahí tuvo la culpa a la mejor fue gente de sistemas entonces por eso les digo que prepárense bien porque afuera las cosas no están tan sencillas si queremos aspirar a buenos trabajos bien pagados pero también la responsabilidad está fuerte entonces entre más estén preparados pues mejor para ustedes porque pues la probabilidad que pasen esas cosas pues se reduce ¿no? entonces este y pues siguen sucediendo ¿no? cuando yo creo que los escándalos bueno ese tipo de fallas en bancos son muy escandalosos ¿no? por lo que implica ¿no? bueno entonces bajo esta situación efectivamente la base está en modo no archive y entonces este no nos queda de otra más que resignarnos a que estos datos se pierden para decirle a esa base a todos casi casi aquí le estamos diciendo mira base de datos pues sí la verdad la regamos porque no sabemos administrarte y no prendimos el modo archive y entonces ya perdimos datos entonces la instrucción alter database open reset logs es como si le dijéramos a la base bueno estoy consciente de que este pedacito se va a perder entonces el scn que que aquí me está pidiendo el control file que que llega hasta el mar miércoles pues ni modo este ya no lo tengo entonces un reset significa que vamos a regresarnos al scn digamos que teníamos en el data file y lo que había para acá adelante hacemos un reset o sea ya no me interesa entonces voy a reiniciar mi base como si hubiera ocurrido como si estuviera en el día domingo aquí empezamos otra vez ok es como si borramos todo lo que ocurrió de aquí pues ni modo empezamos a partir del día domingo y entonces los nuevos read o logs ya van a empezar en ceros digamos pero a partir del día domingo pues ni modo perdimos datos ok si existieran backups incrementales se acuerdan que hace ratito por ahí alguien de ustedes me dijo pues aplícale de los incrementales si podríamos hacerlo pero aún así el último incremental y después ocurrió la falla este pedacito ya va a ser menor pero aún así perdemos datos entonces nada más aquí tendríamos que aplicar la siguiente instrucción restore database recover database no redo ok para que el manejador aquí aquí entraría un poquito reman de hecho estos son comandos de reman reman va a detectar cuál fue el último backup incrementable lo va a aplicar y de todas maneras vean que tenemos que poner esta instrucción porque de todas formas se necesita un reset porque no alcanzamos llegar hasta el último punto pero bueno ya la pérdida sería menor con respaldos incrementales ok muy bien entonces se fijan de la importancia de tener la base en modo que este archive para evitar un incomplete recovery vale bueno otra otra manera en la cual nos podemos recuperar es que en algunas ocasiones no queremos recuperarnos hasta el último punto hasta el último cambio podríamos podemos decirle a reman que haga un recovery por eso se le llama incomplete recovery no porque no tenga insumos sino porque detectamos tal vez que hubo un problema imagínense en el caso del banco sucedió un error garrafal el día el día miércoles entonces podemos decirle a la base de datos mira sabes que todo lo que se hizo el miércoles ya no lo quiero porque estuvo mal hecho entonces podemos decirle a la base hazme un recovery pero nada más hasta el día que les gusta martes a las 23 0 horas con 59 segundos una cosa así no entonces todos los cambios que estuvieron hechos en el futuro descartalos porque ya no los necesito nos equivocamos eso se puede hacer con un con el reman de esta manera vamos a hacer un recovery pero hasta cierto tiempo y aquí le puedo poner el instante en el tiempo ok hasta donde vamos a hacer el recovery y después vean otra vez tengo que poner que alter database open reset logs porque pues porque ya no quiero este los cambios que ocurrieron después de este punto en el tiempo también puedo hacer ese tipo de cosas es como hacer un este un control z en los cambios que llevaba la base me arrepiento entonces puedo dejar la base hasta el punto que yo quiera obviamente para que esto también funcione también necesito tener que este puedo necesitar requerir también obviamente datos undo o o tener la fra habilitada también ok si tengo la fra habilitada lo podría resolver con flashback esa sería una alternativa ok pero si no entonces ya tendría que hacer un restoring completo vale muy bien y por último ya prácticamente terminamos este pdf ya nada más les platico de este escenario les robo un minutito más y terminamos ¿no? que son las operaciones de recovery y restore ya para terminar el tema ok bueno ya cuando queremos hacer un recovery completo un recovery completo hay varios componentes que nos ayudan a hacerlo de forma muy rápida primero existe un componente llamado data recovery advisor TRA data recovery advisor encargado de diagnosticar problemas así como de proporcionar recomendaciones para resolverlos ok entonces este componente me dice qué hacer cuando ocurre una falla e inclusive este advisor hasta ya me genera el script o sea fíjense a qué nivel de automatización puede llegar esto si todo está bien configurado casi casi es como si le preguntáramos a a estos sistemas ¿no? como por ejemplo a Alexa ¿no? que le decimos oye ¿qué hago? ¿no? se me murió mi base dime ¿qué hago? casi casi ¿no? y Alexa y la base con este advisor le responde ay ingeniero de veras contigo ¿no? este primero les va a decir ponte a estudiar bien ¿no? y luego la haces al DBA pero bueno mientras tanto ejecuta tareas instrucciones y ya con eso haces el recovery entonces más o menos se vería así el escenario supongamos que en este este ejercicio lo pueden hacer es bastante ilustrativo en este ejercicio es justamente provocan un error es decir este deliberadamente vamos a eliminar el el data file del table space si saux si saux es vital entonces si lo borramos la base no va a levantar ok primero aquí nos aseguramos que si exista hacemos un backup para que obviamente no falle hacemos el backup de si saux y luego nos salimos y provocamos la falla es decir manualmente le doy un delete al archivo dbf cuando intentamos hacer el startup vean el error que me aparecería cannot identify log data file número 2 ok y los detalles nos los pone en el archivo trace del dbgrater o sea dbgrater no encontró el data file 2 entonces así se queda la base en modo en modo este en modo mount quedaría la base ¿no? ¿sale? ¿qué puedo hacer? se me perdió un data file puedo usar el comando list failure este ya es de RMAN list failure ok y aquí me diría ¿qué es lo que ocurrió? list failure detecta ¿qué le duele a la base de datos? y aquí nos dice ah pues ¿sabes qué? este no se encontró un data file ok high open or one or more non-system data files are missing ¿no? entonces vean puede invocar decirle al advisor advisor ayúdame advise failure o sea dime qué hacer ok entonces este componente como sabe y sabe qué archivos hay y qué no hay este componente me dice ah pues ¿sabes qué? este hay un problema con un data file que no que no existe ok entonces vean el advisor me va a sugerir hacer una serie de operaciones entonces aquí ejecuto advise failure me sale una salida y ya me dice qué qué puedo hacer ok y me dice ¿tienes que hacer operaciones manuales? no ninguna todo puede ser automático ah bueno ok algunas opciones tareas opcionales que puedo hacer pero si no las acciones automáticas ok e inclusive este advisor me genera el script entonces yo nada más lo ejecuto y entonces esto es lo que genera esta es la solución que me genera el advisor ok ¿quién me explica qué me está recomendando el advisor? ¿qué significa esos comandos? ya ahorita con lo que aprendimos ya sabrían ya debería ser familiar para ustedes ¿qué va a ser la primera instrucción? restore data file 2 el primero restaura ajá el table space sisaux el data file sisaux.dbf que no exista lo va a reemplazar por un data file del último backup que se tenga eso lo va a hacer el reman sin problema y en el paso 2 va a aplicarle una operación de recovery pero ¿a quién? nada más a ese data file nada más a él ¿qué se haría en ese paso 2? recover data file 2 pues lo que dijo ¿no? un recovery ¿y qué es un recovery? no van a poner así un examen pues lo que dijo en la clase un recovery ¿no? y ya esa es su respuesta ¿aplicar qué? el recovery ¿no? corran que ya ya me estoy pasando ya estoy quitándoles muchos minutos ya para cerrar este tema recuperación de datos ¿y qué es recuperación de datos? ¿qué se hace en un recovery de un data file? pues voy a regresar al punto que que sintí ¿no? o sea aplicarle readologs ¿no? utilizando los archive acuérdense que era restore del último backup hacer casi casi control c control b ¿no? copio el data file y lo pongo en su ruta donde debería de estar ¿ok? este y ya que tengo ahí el data file ahí el problema es que el data file no va a tener los últimos cambios ¿no? porque a lo mejor el backup se hizo el domingo pero ahorita vamos en miércoles entonces el recovery significa agarra los archive readologs y le aplica todos los los reedos todos los cambios hasta ponerle el punto al día y ya entonces fíjense cómo es bien fácil recuperarnos de una pérdida de un data file siempre y cuando tengamos todo bien configuradito entonces en su proyecto final yo les pido que hagan un escenario de recovery el que quieran de todos estos ejemplos que vimos aquí en su proyecto incluyan uno el que quieran este sería el mejor el más fácil ¿no? pero este recomiendo que practiquen con este ejercicio bueno pues que creen hasta aquí este vamos a dejar con el curso hay otros temas de afinación y rendimiento vamos a platicar muy brevemente el lunes pero este la próxima semana que es la última vamos a dedicarla a hacer ejercicios tal vez los ejercicios más representantes para que los puedan aplicar en su proyecto ¿vale? voy a subirles un último este ¿qué les parece si vamos a dejar dos últimas tareas? que subaste subaste este en modo archive su instancia 2 y que su fra esté habilitada ¿ok? y con estos dos cerramos semestre ¿les parece bien? o es mucha tarea? porque esto si lo tienen que hacer en su proyecto final forzosamente mi propuesta es esta que la apliquen en su instancia 2 para que repasen todo lo que vimos sobre todo para el parcial 3 y ya después con más tranquilidad ya con más experiencia también ya lo aplican a su proyecto final no hay que hacer validador de estos únicamente es hacer las configuraciones y mostrarme ahí una pantallita una captura que efectivamente su base está en modo archive y su fra fue habilitada y con esos últimos dos ejercicios terminamos semestre ¿vale? sí bueno sí entonces es más la siguiente semana yo les ayudo con estos ejercicios vamos a empezar la clase de lunes que si ustedes pueden ir adelantando que mejor pero si no la siguiente semana los ejercicios voy a empezar con ese ejercicio con habilitar la base en modo archive y después con la fra ¿ok? este lo hago yo aquí en mi máquina para que ustedes vean ustedes ya nada más lo replican en sus ambientes ¿ok? pero como es hasta el lunes tienen tiempo ¿no? entonces si pueden ir adelantando que mejor si no pues ya lo lo vemos entre el lunes y el miércoles y ya con eso cerramos el curso ¿vale? bueno acuérdense también de su encuesta ya todos respondieron el cuestionario recuerden recuerden que con eso paso lista es mi último filtro ¿ok? es mi último filtro entonces alumnos que no hayan contestado el cuestionario los voy a considerar como alumnos que ya desertaron entonces ya no los voy a evaluar para que si todavía no han hecho su cuestionario háganlo todavía creo que creo que la facultad nos da chance hasta este sábado ¿no? me parece yo se las puse para el lunes pero creo que todavía tenemos días entonces si no lo han hecho háganlo por favor si no ya no los voy a evaluar ¿vale? porque los considero como alumnos que ya desertaron si no quieren hacer el cuestionario nada más ahí pónganme en su classroom este súbanme un txt y pongan pues yo simplemente no quise pero no me quiero que me des de baja ¿no? y ya no hay problema bueno cuídense nos vemos la siguiente semana perdón por los minutos que les quité este ¿dudas? ¿nada? pues una rápida ¿cuál era la herramienta que nos comentó bueno que me comentó para hacer diseños lógicos de Google ¿diseños lógicos de qué? perdón de Google creo que sí era de Google que me dijo que usted no rehusaba un día o acá ah ya 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 es para hacer modelos entidad relación en Chen modelos entidad relación se llama Drawayo Drawayo para los que quieran hacer su proyecto ya nada más me estoy quedando con los que tienen dudas ya se pueden retirar este o si tienen tiempo adelante no sé si recuerdan que en el proyecto final les puse una sugerencia que checaran los manuales de bases 1 en el material de bases 1 tengo una carpeta que es en me parece que es la práctica 3 todavía ni recuerdo si les puse esa sugerencia creo según yo sí pero hay hay un hay un documento que se llama práctica 3 previo este documento les dice este qué herramientas pueden usar y aquí viene Drawayo bueno pueden usar vicio también y aquí viene la parte de Drawayo ok y algo algo que a lo mejor puede ser interesante para ustedes es que hay una plantilla que se llama elementos r.xml nos vemos cuídense los demás nos cuídense nos vemos la próxima semana este esa plantilla ya trae como que las figuritas hechas entonces aquí vienen las instrucciones de cómo cargarla y miren les agrega esto entonces ustedes ya nada más arrastran y ya tienen las entidades ya tienen las relaciones hasta ya tienen las cardinalidades entonces con eso pueden hacer su diagrama más ágil porque ya están digamos prefabricados estos elementos dando de alta esta plantilla entonces ya pueden hacer sus diagramas más rápido entonces si quieren usar esta plantilla adelante yo la uso mucho y se me hace muy ágil entonces ya con eso no me tardo tanto en estar poniendo que las flechitas que los rombos que todo eso ya nada más voy arrastrando de aquí de la plantilla tengo hasta las jerarquías hasta jerarquías este no ah no perdón ese es ambicio ambicio también tengo la plantilla aquí ok entonces si quieren echen un ojo y también pueden quien quiera hacer el entidad relación bueno algo más alguna otra cuestión yo profe adelante yo me quedé con un tema cuando estábamos hablando con respecto a los checkpoints y la y las instant recovery ajá o sea había mencionado que existe un parámetro que permite definir cuánto tiempo debe tardar esto ¿no? el recovery ajá es correcto sin embargo usted mencionó dos casos el primero que sea un tiempo muy pequeño o un tiempo muy grande el tiempo muy grande pues es el tiempo que va a tardar en que la base de datos inicialice correctamente entonces pues no es correcto que sea muy grande el tiempo pero de igual forma no es correcto que el tiempo sea muy corto yo lo que a mí me da a entender usted entonces es que no importa si es muy corto o muy grande el instant recovery se va a hacer completo siempre claro claro sí sí porque este la base no va a abrir si hay un recovery pendiente la base nunca va a abrir así por default ok entonces lo único que se consigue si el instant recovery se realiza en un tiempo muy corto es que pues este el disco se vaya a 100 o sea se ajá se ponga a trabajar como loco dv writer va a estar a cada rato escribe y escribe y escribe para por qué porque va a tratar de que no haya tantos cambios pendientes a la hora de una posible falla ok a lo mejor la analogía sería este ustedes con sus ejercicios prácticos no este para que no se desjunte todo al final del semestre que tendrían que hacer resuelve y resuelve y resuelve y resuelve no y todo el tiempo este ejercicios ejercicios para que no los dejes que se acumulen o sea van a estar trabajando 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 lo mismo pasa con dv writer si está trabajando trabajando el beneficio que tendría es que pues prácticamente no va a ser no va a tener nada que recuperar ok pero para el nivel de la base eso puede ser malo porque recuerda como tú dices cada vez que dv writer despierte implica que el procesador y el disco puede que se vayan al 100% y eso le va a pegar a otros usuarios entonces también no hay que exagerar ¿no? de acuerdo ok entendí es que yo creí que sin o sea por alguna razón creí que se interrumpía el instant recovery ¿me entiende? o sea cuando no ha alcanzado el tiempo o sea a mí me hacía pensar que a lo mejor el checkpoint no llegaba como hasta donde o sea hasta al día por decirlo así pero se quedaba a la mitad y tenía que inicializar la base pero aún así había cambios en cuerda es lo que a mí me hizo pensar pero no me dice que sí se acaba pero lo que cuesta es este es rendimiento ajá ahora lo que podría también suceder es que ¿qué pasa si le pones un tiempo que de plano no es factible? le pones 10 segundos a lo mejor por mucho que D.V. Greiter esté escribiendo puede darse el caso de que pues no este no me voy a tardar 10 segundos pero lo que hace la base es tratar de hacer su mejor esfuerzo para alcanzar esos 10 segundos o sea ¿qué quiere decir? que si se te llegaran a acabar esos 10 segundos y todavía no acabas el instant recovery por alguna razón ni modo la base va a tener que usar más más tiempo pero va a tratar de respetar pero de que lo acaba lo acaba sí porque si no la base no puede iniciar o sea no habría un escenario que digas chini se me acabó el tiempo del recovery ¿no? hasta ahí me quedo no 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 ah ok no existe no 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 existe no porque si eso pasara la base abriría con con cambios pendientes y eso sería muy grave porque si llega un usuario y consulta esos datos pendientes va a obtener una versión viejita y eso sería con inconsistencia así es si se volvió una inconsistencia ah ok de acuerdo pues ya ya comprendí esa parte es todo ok muy bien gracias ¿alguien más? yo tengo una duda profesor en una pregunta de la práctica 6 en específico la 2 nos pone ¿cuántos que le va a ser reservados en total hasta el momento para almacenar registros y explicar la forma en que se realiza este cálculo en la consulta que hicimos bueno hicimos una columna donde pusimos cuántos kilobytes almacenaba cada segmento lo que mi duda es cuando dice explicar la forma en cómo se realiza este cálculo quiere que expliquemos cómo se obtienen esos esos kilobytes y cómo sumados en total dan correcto ah ok si tú me pones en el ejercicio obtuve 80 ahí la pregunta es de dónde salieron esos 80 cómo los calculaste o sea ponerlo así como de el tamaño del bloque por el número de bloques por el segmento muy brevemente ajá poner por ejemplo son 80 bloques y puedes poner ahí esto se obtuvo este consultando la tabla de BA Extents se consulta el campo tal y se hizo la suma y la suma dio 80 puede ser así escrito o sea en una no que pongas todas las instrucciones así a nivel muy general puedes explicarlo se hizo una consulta en tal vista se obtuvieron el número de bloques que tiene el tal segmento se sumaron los tamaños y se obtuvo 80 puedes poner si quieres cálculos intermedios para que este a lo mejor se te hace más fácil número uno calcular el número de bloques esto dio 50 multiplicarlos por el tamaño ah pues eso te da tanto y finalmente sumarlos y ya te da 80 puede ser así perfecto si es que también estaba pensando pues es que nada más ahí me dicen ya los datos no los sumo pero no sé si lo quería más detallado no está bien así las respuestas que les pongo creo que les hice un poco de porque cambié ligeramente el formato que les puse ahora un poco más de preguntas y que me las pongan en una tablita de respuestas y esas preguntas las puse como que más capcias para ver si están entendiendo el proceso creo que es buena idea para que se comprenda bien lo que están haciendo porque había ejercicios que nada más ponían el resultado ah pues me salió esto pero no había una labor de analítica de análisis y eso es importante ¿por qué me dio este resultado? ¿qué significa que me haya dado este valor? ¿vale? entonces lo que buscan las preguntas es que no solo pongamos el resultado sino también expliquemos un poquito claro para eso son las preguntas porque a veces les pongo crear una tabla que muestre tal dato y que ponga tenga tales columnas con tales valores ¿no? y a veces hasta ahí llegaba el ejercicio pero después me percaté que había alumnos que nada más lo hacían muy mecánico entonces como que no estaban absorbiendo bien el concepto ah pues yo obtuve esto ¿por qué? ¿quién sabe? entonces no o sea el chiste es analizar entonces por eso les metí preguntitas ¿no? ¿y por qué da esto? ¿no? ¿y qué pasa si aquello? entonces sí la idea es que respondan muy brevemente pero que que ahí refleje esas preguntas están diseñadas así para que los haga pensar un poquito ya se habrán dado cuenta ¿no? sí bueno ok este profe bueno yo tengo unas dos pero del proyecto sí sí adelante nos vemos profesor buen día nos vemos hasta luego estoy del equipo del lunes solamente que ahora sí ya puedo hablar porque estoy en bueno ¿puedo compartirlo en mi pantalla? sí voy a detener ya la grabación para que este pues esto es ya más de tu proyecto ¿no? sí ok da un segundito gracias gracias gracias